La gente no se ve nada porque estoy en mi cama pero le quiero decir algo Estoy haciendo un video, pero haré un nuevo video más largo ya que año nuevo El primer video de 2021 Perdón No sé que en este burrecín es 2021 y me agarra tos Por eso no pude grabar video Todavía no tengo Bueno, ya terminé Pero haré un video hoy Hoy haré un nuevo video Espera, no sé que hora es Pero ahora me fijo Espete Ahí está, me di cuenta Son las dos Bueno, a las cuatro subo un video Sabes Igual no subo el micro Bueno Salud a las jeres y después A las cuatro haremos un video nuevo Hoy a las cuatro Son las dos Así que falta Adiós Gracias Gracias.